Buenos días, ¿cómo están? Feliz día por acá en mi estudio. Estoy haciendo algo que repito porque el día de hoy me toca hacerme mi facial nuevamente. Acuérdense que les había comentado, bueno, en realidad no sé si se acuerdan o en realidad no sé si lo vieron porque vuelvo y les repito esa parte, ese vlog se me borró. Pero mensual me estoy haciendo como un facial para mantener esta piel espectacular para cuando llegue el día de la boda. Así que por eso me la estoy haciendo mensual y bueno, nada, estoy aquí terminando de hacer algunas cositas aquí en la compu y nada, me arreglo para pues ir a hacer esto de lo del facial. Y hoy, por fin hoy, les voy a mostrar los tacones que estuve pidiendo, los 15 pares de tacones que estuve pues ordenando. Así que pues nada, feliz de ya salir de lo más importante que es del matrimonio. Ya de resto son detallitos, son cositas pequeñas como decoraciones y eso. Tengo todo, lo único que es lo del dance floor porque se acuerdan que nosotros nos iban a prestar uno, pero honestamente eso no me parece nada elegante, nada aesthetic, nada con el flow, con lo que yo quiero, para nada. Porque son cosas rústicas, son cosas, son como, sí, de cosas rústicas de trabajo y no tiene nada que ver. Así que ese es mi problema que tengo que encontrar, bueno, aunque yo tengo. Lo que pasa es que el precio está entre los 400 y piquito, entonces yo creo que voy a ir por eso. Un poquito caro para lo que nosotros pues queríamos, pero no importa. Si toca, toca, obviamente tenemos que tener un dance floor, a juro. Pero sí, nada, déjenme terminar aquí hace rapito porque tengo mi cita a las 11 y media. Si no me equivoco es a las 11 y media, tengo mi cita para dejar esta cara fabulosa. Feliz día, pásenla bonito el día de hoy y pues nada, a empezar nuestro día. Bueno, nos vamos de acá. No sé si ven, a ver. Casi no se ve. El reguero que tengo en este carro, cierto, encontré mi cosito este para poder ponerlos ahí y después no tener que agarrar la cámara. Y bueno, tampoco lo tenía porque como yo estoy tapando el windshield, entonces se me hace un poquito difícil a cada rato estar quitándolo, poniéndolo. Pero bueno, no importa, lo voy a estar haciendo. Voy a hacérmelo de mi facial, ya saben, les acabo de comentar. Y tengo otras cositas que voy a estar haciendo, como por ejemplo, déjenme ya va, déjenme pararme aquí porque necesito encontrar la dirección. Speater se está yendo también. Ok, listo, ya puse la dirección acá. Llego justo a tiempo porque mi cita es a las 11 y dice que voy a llegar a las 10 y 53. Me viene perfecto porque a veces es un poquito complicado encontrar parking, estacionamiento ahí. Ah, y lo que les decía, también luego de ahí voy a pasar rapidito a FedEx porque tengo que dejarle la caja de los vestidos. Yo lo estuve dejando, bueno, dejé uno, pero tuve como una duda con este otro, entonces ya me respondieron la duda, así que lo voy a dejar. Y también voy a aprovechar a enviarle la caja a mi hermano. Eso sería todo, lo bueno es que el día de hoy estoy súper relax porque ayer no estuve grabando, pero les dejé el video listo. O sea, edité el video que les subí ayer y edité también el video que les voy a subir el día de hoy. Entonces estoy como un poquito más relax, aunque falta como un pedacito, pero eso ya lo puedo terminar cuando llegue pues a casa en cualquier momento. Bueno, ya le mandé a mi mamá donde estoy parada. Este es como otro parking. Ahorita tuve un problema con un señor porque es que falta, repito, yo estaba esperando por un puesto para estacionarme y el señor va y se mete. Esto yo no sé dónde, ay Dios mío. Es que no conozco mucho aquí, bueno, whatever. Ay, pero ya me queda solamente como tres minuticos. Pero bueno, la cosa es que yo ya estaba esperando por el puesto y el señor va y se mete. Y, oh my God, me esperé y le tuve que decir sobre cuatro cosas. Lamentablemente se lo tuve que decir porque yo estaba esperando por ese puesto. Y el señor me dice, pero es que tú ni siquiera estás en la línea correcta. It doesn't matter. Yo tenía mi luz puesta de que yo me iba a estacionar ahí. No sabe la rabia que me dio. Bueno, lo bueno es que encontré el parking aquí mismito. Así que pues vamos a ir a hacernos el pasear. Y si vuelvo a ver el señor, le voy a decir sus cuatro vainas. Ya van a ver ustedes. Porque de verdad, yo estaba esperando. Este es el lugar donde yo me hago el facial. Se lo voy a dejar aquí abajita en la cajita de información. Y si vuelvo a dejar aquí abajita en la cajita de información. As her facial. This is an enzyme that is generally good for everybody. But today I'm going to use it for Carol to help balance the redness in her skin. And open up her pores for a better absorption for product. And to have some breakout, it's going to help with that as well. Awesome. Nice pudding consistency. And I'm going to apply the redness in. And I'm going to apply the redness in a cajita de la 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 cajita. And I'm going to apply the redness in a cajita de la 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 Pero bueno, ya me voy de acá, voy a irse a un FedEx por acá y de ahí me voy a enviar la caja de mi hermano. Oh my God, qué rico, qué rico hacerse facial, de verdad. Y ella es súper buena. Creo que todavía no estoy segura. Tengo que revisar. No me acuerdo si todavía tengo un facial más con ella en Groupon, porque por alguna razón Groupon ahora te deja comprar varios. Antes no dejaban que compraras varios. Pero sí, ella me encanta, es súper cuidadosa, tiene la mano excelente y no me irrita la piel. Yo he ido a otros que literalmente me irritan la piel, pero con ella pues no, para nada, para nada. Ya ni siquiera les mostré mi fit el día de hoy, así es como anda el día de hoy. Ya saben, súper cómoda y chic a la misma vez. Bueno, ya llegué acá, chicos. Me voy a bajar y ustedes van a creer que a mí se me olvidó poner la caja de las Bridesmaids para mi cuñada. Van a creerlo. Este es el que tengo que enviar en FedEx y este es el que voy a dejar acá. Entonces vamos a ver, miren cómo lo forré. Lo tuve que forrar así porque la caja estaba muy grande, pero no metí esto. Voy a llamarlos para que pues me ayuden a bajarlo. Chicos, y yo que quería comer empanada y miren lo que está ahí al lado. La Fuente, comida venezolana. Después de acá voy a comer porque ya van a ser que ellas son la una. Bueno, ya ordené mis empanadas, así que estoy acá esperando. Y el lugar se llama La Fuente. Ya les diré qué tal está. Bueno, ya salimos de acá. Ya les voy a decir qué tal están las empanadas porque las reseñas no están muy buenas. O sea, dicen que la comida es buena. Lo único que la gente estoy viendo que se estaba quejando es porque ellos te cobraban como... O sea, automáticamente te cobraban por servirte. ¿Sí me explico? Y yo, les voy a decir sincera, no me parece nada mal porque yo trabajé en la industria de... O sea, yo trabajé siendo mesera, mejor dicho. Entonces yo sé cómo es esto. Yo crecí en Latinoamérica. Nosotros los latinos no estamos acostumbrados a dar por pina. Entonces, en parte los entiendo, pero también en parte pues sería bueno como decir. ¿Sí me explico? Pero si tú eres un mesero, tú vives de eso, ¿me entiendes? De las propinas y que no te den propina, pues está rudo. Pero bueno, lo importante es que la comida sepa buena. Y creo que, si no me equivoco, a mí no me cobraron... Sí, yo creo que a mí no me cobraron. No sé, porque no pedí el recibo y yo no sabía, ¿saben? Si no hubiese pedido el recibo para ver. Pero bueno, me voy para casa, chicos. ¿Cómo? Termino de editar mi video porque solamente me falta así, un poquitico nada más. Y voy para FedEx y dejo la caja porque ya no lo quiero dejar ahorita. Porque pues cargo la comida, entonces no me quiero parar. Por cierto, tengo ropa nuevamente aquí atrás para donar. Es bueno, mejor dicho, es que ni siquiera lo he llevado. Honestamente, no lo he llevado. Está por ahí. Primero está acá, después está allá atrás y después la muevo. Y bueno, así anda. De aquí para allá, para allá, para acá. Bueno, ahí están mis empanadas. Ya les voy a decir qué tal están. Lo pedí de carne mechada nada más. Porque a veces cuando uno lo pide pabellón, casi no le echan carne. Así que, carne mechada. Y pues no fueron pichirre con la salsa de ajo. Vamos a ver qué tal es la de acá. Y bueno, una malta. Así que si están comiendo, buen provechito. Bueno, ahí les va mi opinión acerca de las empanadas. Me gustó, pero allá siguen siendo las ganadoras 100%. En salsa de ajo, en el sabor de la carne mechada y de la masa también. Lo único es que este sí te llenaban, te lo llenaban de carne mechada. Pero allá casi no te pones. Eso es lo único malo de allá. Pero de sabor, de todo, salsa de ajo, absolutamente todo. Me sigue gustando el que está, pues, acá cerca. Y bueno, pues nada. Con mi rico guarda de cazador platico me pongo a terminar de editar el video que necesito editar. Y pues me pongo a mostrarles los tacones. Bueno, ya ando sentada acá para mostrarles todos los zapatos que estuve ordenando. Literal, 15 pares de zapatos. Bueno, no son zapatos, son tacones, mejor dicho. Pero, eso sí, les voy a comentar que no les voy a mostrar el que ya elegí. Obviamente, menos mal el que elegí fue lo último que me llegó. Y bueno, ordené todo esto porque con exactitud no sabía qué tacones quería utilizar con mi vestido. Y ordené esta cantidad porque no sabía qué tacones utilizar con mi vestido de novia. Y también quiero mostrárselos ya porque como ya tengo mi zapato quiero devolver esto porque gasté más de 600 dólares literalmente en esto. Y necesito de vuelta ese dinero porque ya pronto nos toca comprar las cosas de la casa. Entonces, pues nada, voy a mostrarles cada par de tacones. Miren, aquí está este. Me gustaba porque era súper chiquitico. Súper, súper chiquitico como pueden ver. Yo creo que esto es como de 2 inches nada más. Y estaba lindo pero a la misma vez como que este tipo de taconcito no me mataba mucho porque parece que fuese como taconcito de niña. Tampoco es que quiero como unos taconcitos para zapaticos de bebés o de niña. Y entonces no me gustaba tanto esto. Creo que esta parte, no sé, tampoco la amaba mucho. Y bueno, no les voy a estar mostrando el par porque es el mismo. Pero sí, entonces agarré estos. Pero si a ustedes les gusta obviamente buenísimo, buenísimo. Lo único que les quiero decir también es que no es que esté buscando unos tacones de ese hinchas o algo así. No. Hay veces que hay taconcitos que son chiquitos pero son como bonitos, elegantes. Si ustedes vieron el que utilicé para mí, para nuestra sesión de fotos. Ese me encantó porque era chiquito así pero se veía... El tacón era como... ¿Cómo explicarle? Como quesalito aquí y como más finito pegado a los tacones. Entonces eso me gustaba bastante. Era como diferente. Bueno, vamos con el siguiente par. Bueno, este es así y viene esto cruzado. La verdad... No fui tan fan y este tipo de tacón pues no está nada mal. No es súper, súper altísimo la verdad. No me acuerdo si estos eran cómodos o no. Yo creo que no eran tan cómodos. Porque también hay algunos que me encantaban pero no eran tan cómodos. Entonces la verdad es que no. Pero bueno, agarré estos y era cruzado. No sé si amaba verlo así con esto cruzado. La verdad no sé. Como pueden ver es como de seda. Pues trato de buscar algo que no sea de seda. A menos que sea algo que yo diga wow y que sea de... Como de... Bueno, esto no es seda pero sí. Como esto pues. Como satín. Ellos le dicen satín. Entonces si veo algo que es satín y me gusta, está bien. Con tal que vaya con mi vestido, no hay problema. Pero no es la primera opción por la que pues yo quiero ir. Entonces bueno, aquí está este otro. Que también está lindo. No les voy a decir que no. Uno no puede decir si sí o si no. Si uno no se lo prueba con su vestido. Entonces estos no. El siguiente. Ah, este ni siquiera lo abrí. Ya sé por qué ni siquiera abrí este. Este me lo mandaron equivocado. Me lo mandaron en negro. Y yo dije vamos a meter en mi orden para ver si es que yo lo puse... O sea, yo lo puse en negro. No, yo lo pedí en blanco. Pero me lo mandaron en negro y este es así. De puntica. Esta parte es cortadita. Y tiene la suela así, estas suelas en alta. Ni me lo probé. Honestamente ni me lo probé. Pero me mandaron el color equivocado. Así que pues por eso va de vuelta. Y este tipo de tacón... No soy tan fan que sea así de grueso. Pero sí, este ni siquiera lo... O sea, me tomé el tiempo de probármelo. Porque pues me mandaron el color equivocado. Seguimos. Este otro. Este otro es muy parecido al segundo que les mostré creo. Pero en vez de tener una tira aquí. Tiene dos tiras que va así. Y está súper lindo la verdad. Es espectacular. Y no es muy alto tampoco. Creo que me lo probé y estaban cómodos. Pero pues obviamente si se los estoy mostrando. Y obviamente si está aquí es porque no FIFA no da. Entonces por eso está acá. Pero nuevamente les digo está lindo. Lo que pasa es que yo creo que lo que no me gustó. Es que las tira esta como que no queda en el medio. Sino que como que va por a un lado. Así. Saben. En vez de ir como por el medio. Entonces yo creo que por eso. Pues tampoco me gustó. Ok. Seguimos con este otro. Oh. Ok. Este otro. Es así. También está súper lindo. Creo que he visto personas que lo han utilizado mucho este tipo de tacón. Está súper lindo. Pero como les digo. Yo. Estoy tratando de no irme por lo de satín. Saben. Pero está espectacular. No hay que negarlo. Que sí está lindísimo. Lindísimo. Pero no sé. Esta parte es bonito. Esta parte se ve muy como de novia. Pero. Tampoco como que me encantó. Hay muchas que los vi y no me los probé por cierto. No sé. Yo creo que estos tampoco están. Tan altos. O a lo mejor sí un poquito. No sé. Pero bueno. Ahí está. Es satín. Es lindo. La verdad. Pero. Pues ya saben. Si está aquí. Es porque no va tampoco. Y obviamente también me gusta como mostrárselo. Porque así de esa manera. Si ustedes se están casando. Y ustedes si les gusta un tacón. Que estuve mostrando. Pues. Saben que lo pueden encontrar en Amazon. Entonces. Les recomiendo que vayan en Amazon. A mí me encanta Amazon. Porque así de esa manera. No me tengo que preocupar. Que si lo puedo devolver. O no lo puedo devolver. Nuevamente. Les digo. Sé que hay muchas personas. Que no les gusta ver. O escuchar eso. Pero eso es normal. Aquí en Estados Unidos. Y agradecemos eso. Porque. Imagínense. Que tenga que comprar. Un montón de tacones. Para ver. Cuál me gusta. Pues la verdad. Es que. Está rudo. Y como les digo. Los últimos tacones. Que me llegaron. Esos fueron. Imagínense. Hubiese tenido que comprar. Todo esto. Y gastar la plata. Y. Que no me devuelven el dinero. Entonces. Eso está. Está como les digo. Está rudo. Miren. Este otro. Miren qué lindo. Está este. Me gusta bastante. Y me gusta que no es de seda. Pero. Qué pasa. Oh my god. Miren. Lo alto que este tacón es. Qué tacón es. Altísimo. Este sí me lo probé. No podía. O sea. Si podía caminar. Pero no era lo más cómodo. Pero no era lo más cómodo. Que existe en el mundo. Para la Carol de ahorita. Esto no. Pero para la Carol Chama. Cualquier tacón que viniese. Aunque yo también siempre. Optaba siempre. Por buscar algo. Que no fuera tan incómodo. Porque uno se iba a rumbear. De literalmente. Casi que. Salía desde la casa. Como a las 7. Porque uno se iba a comer. Con sus amigas. No sé qué. Y después uno se iba a la discoteca. Entonces. Imagínense cargar. Unos tacones tan incómodos. Todo el día. Hay personas que ya lo aguantan. Pero. Yo siempre. Prefiero buscar comfort. Que. Cualquier otra cosa. Y como les digo. En los tiempos antes. Sí los podía utilizar. No era lo más cómodo. Pero bueno. Tú sabes. Fashion. Verse. Nice. Pues uno optaba por. Agarrar cualquiera. Bueno. Seguimos por acá. Este otro. Yes. Oh my god. Y este otro. Es así. ¿Qué pasa con este? Wow. Incómodo. Eso es lo que pasa con este. Incómodo. Incómodo. Pero si ustedes vieran una página. Que yo sigo. Que se llama. Bella. Bueno. Es Bella. Unos tacones. Así. De este tipo. Así. Te vale como. 400 dólares. I'm sorry. Eh. Lo siento mucho. Pero. Yo veo a personas. Que. Porque ahorita. Se está utilizando mucho. Jimmy Choo. Y. I'm sorry. Son. Lindos. Pero. Yo no voy a gastar. Mil dólares. En unos tacones. Que yo voy a utilizar. Una sola vez en mi vida. Entonces. Eh. Es lo que les digo. Hay personas que. Dicen. Ay. Era esta caña. Que no sé qué. Coño. Uno también. Se tiene que poner a pensar. En que. Si me voy a comprar esto. Y no lo voy a usar. Entonces. ¿Para qué gastar el dinero? Pero si me voy a comprar algo. Que yo sé. Que voy a seguir utilizando. Y que toda la vida la usa. Está bien. No pasa nada. Pero. No. La verdad. Es que. Lo hice de Jimmy Choo. Que por cierto. Ahorita les voy a mostrar un dupe. Porque hay un dupe. Y les apuesto. Que no son los más cómodos del mundo. Porque. La mayoría. De. Los tacones. De alta gama. O sea. De los caros. Estamos hablando de. YSL. Estamos hablando de. Lobutín. Estamos hablando de. De esos tipos. No son tan cómodos. Por lo general. No son tan cómodos. Pero bueno. Seguimos con el otro. Y este. Ok. Este es así. Como pueden ver. Es muy muy parecido al negro. Pero con la suela. Diferente. Con la suela fina. Y me gusta. Algo también que me gustó. De las suelas de este. Es que como pueden ver. No está forrado. De como de. Este material. Y obviamente. Ustedes saben. Que nuestra boda va a ser afuera. Esto se va. Mire. A incrustar. Hay unas cosas. Que uno puede comprar. Y ponérselo acá. Y hace que no te hundas. En tal caso. Que mi tacón sea grueso o fino. Pues tengo solución. Y. Yo siento que. Si es fino. Pero si. Aquí está este otro. Me encanta también. Está súper lindo. Y. No les voy a decir. Que era lo más. Más cómodo del mundo. Pero. No estaba tampoco. Para nada. Para nada mal. Así que. Ahí está este. Seguimos con este otro. A ver. Oh. Este también es así. Como el que les acabo de mostrar. Pero la diferencia de este. Este es. Acá es como. Eh. Redondeado. El otro es como una B. Está lindo también. Y. Como les digo. El otro me gustaba. Porque la suela. No era como del material. Este. En cambio. Este sí es del material. Entonces. Puede que se ensucine. Se note. En cambio el otro. Como es un plástico. Se puede ensuciar. Y se puede como que. Quitar. Esto no. Esto se mancharía. Pero si. Este otro. Ahí está. Seguimos. Y. Este. Oh my God. Este está cómodo. Chicos. Pero este no se los quiero mostrar. Porque todavía. No sé con exactitud. Si al final me vaya por este. O al final me vaya por el otro. Si. Este no se va a mostrar. Este no se va a mostrar. Jejeje. Ok. Seguimos con este otro. Oh. Este es así. Este era como que. Cerrado completamente. Con este tipo de suela. Y. Como B. Acá. Yo me estoy comprando. De varios tipos. Como tipo B. Redondo. Como para ver. Porque como les digo. A veces. Si tú no te pruebas un tacón. Con tu outfit. O un zapato. Con tu outfit. Puede que. No sabes. Si va a combinar. O si no va a combinar. Entonces también ordené este. Y tiene las suelas así. No me acuerdo. Si me probé este. Si estaba cómodo. Creo. Si no me equivoco. Creo que sí estaba cómodo. Pero. Bueno. Ya saben. Que como está acá. Entonces quiere decir que. No va. Jejeje. Bueno. Este otro que está acá. Es así. Y. Este si me lo probé. Me pareció que estaba cómodo. Pero qué pasa. Mi mamá tiene un punto muy acertado. Y es verdad. Que cuando son así. Se cae. Se te cae. A mí siempre se me cae. Cuando son así. Entonces. Estuve utilizando. El de. El que. Utilicé. Para la sesión de fotos. Y se me cae. Cada rato. Entonces. Eso es lo único malo. Pero como pueden ver. Es un tacón que es lindo. Y esto me parece súper elegante. La verdad. Súper elegante. Y tiene como un solo detallito. Está lindo. 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 Este otro. Es el dude que les digo. Del. Del Jimmy Cho. Ese. Miren. Es así. Este me lo probé. Para utilizar. Yo tenía como la idea. A lo mejor. De utilizar esto. Para mi engagement. Pictures. Pero no lo utilicé. ¿Por qué fue? Porque creo que no iba con el flow. Al final me encantó. Los zapaticos que utilicé. Muy minimalista. Muy. Saben. Como que. Iba con el flow. De mi vestido. En cambio. Este no. Pero este. Como les digo. Es un. Es un. Es el dude del Jimmy Cho. Que vale mil dólares. 900 y algo. Vale. Más taxa. Imagínense mil dólares. Por si están interesados. Y lo quieren comprar chicos. Normalmente. Tú estás pagando. Es por la marca de las cosas. Y. Y. Al menos que te encante. Al menos que tengas súper dinero. Mucho dinero. Y te lo quieras gastar. Bueno. Gártalo. Pero. Si no. En Amazon. Puedes encontrar el tú. Perfectamente. Ok. Este ya es. El penúltimo. Y este es así. También está lindo. Tiene también. Como pueden ver. El bow. El lacito. Acá. Y. Se ve así. Por delante. Este. ¿Qué pasó? Pueden ver que también es altísimo. Está. Está incómodo. Por lo menos. Para mí. Para mi pie. Como les digo. Hay personas que caminan perfectamente. En tacones. Altísimos. Entonces. Si a ustedes les gusta. Pues está bien. Porque sí. Está divino. Y el otro también es así. Tiene el lazo. Al frente. Entonces. Nada. Ahí está este. Me gusta. Este estaba lindo también. Pero. Incómodo. Como ella sola. Para mí. Pues. Estaba incómodo. Pero también. Pues. Estaba lindo. No estaba nada malo. Y ya por último. Para terminar. Tenemos este otro par. Que. Este. Oh. Este es así. Miren. Este es así. Y tenía este tipo de suelas. Que también. Es como bajito. Pero no me parecía tan mal. Como aquellos otros. Porque es como. Un poquito diferente. Y. Cuadrado en la parte de adelante. ¿Qué pasó con este? Y que no me gustó de este. Me encanta. Porque está cómodo. Estoy hasta pensando. A ver si me lo quedo. Pero a la misma vez. No sé. Porque está cómodo. Porque es súper bajito. Porque lo que no me gusta de este. Es que se le ve la goma. Esta goma. Se le ve. Entonces. Al verse esa goma. Le quita como. Elegancia a las cosas. Es más como. Casual. Tal. Pudiese decirle. Entonces. Eso es lo que no me gustó de este. Porque sí. Definitivamente. Se ve. Bastante. La goma. Por eso también. Está acá. Pero sí chicos. Esos fueron los tacones. Que estuve ordenando. Como les digo. Ya tengo dos en mente. Tengo. Bueno. Ya tengo mejor dicho. En mente. El que quiero. Como tal. Pero no sé si. Quiera. De repente. Cambiar de opción. No sé. Todavía no lo sé. Vamos a ver. Qué pasa. Qué decido. Porque obviamente. Ustedes se acordarán. Que fuimos. A que me dieran como. El quote. De lo del vestido. Y qué pasó. Me estaban cobrando. 400 y algo. Entonces yo estoy pensando. Todavía. Obviamente. Les tengo que arreglar. Unas que otras cosas. Es que no les puedo hablar mucho. Porque si no van a saber. Pero. La cosa es que. Bueno. Ya encontré. Como una solución. Y lo único. Que tendría que. A lo mejor. Pagar. Para que me lo recojan. Si es que yo. Quiero utilizar el vestido. Toda la noche. Voy a ver cuánto me cobran. Solamente por eso. Y si no me cobran. Si no es más de 300 dólares. Está bien. O sea. Si es 200 dólares. Lo pago. Pero si es más de 300 dólares. No. Pensaría en ver. Si me compro un. Un vestido. Y me cambio. Entonces. Allí. Aquí estamos viendo. Obviamente. 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 Yo sé que los dejo con la duda. Todo este tiempo. Pero. Nos falta mucho chicos. De aquí a que ustedes vean este video. Bueno. El día que yo estoy grabando este video. Faltan. 161. Días. Para. Casarnos. Para llegar al altar. Y decir. Sí. Pero bueno chicos. Ahí está. Quería compartir esto. Con ustedes. Ya es hora de devolverlo. Porque. Ya tengo como tiempito. Con ellos. Y pues. No quiero que se me pase el tiempo. Porque les digo. Que gaste como 600 y pico dólares. Miren. Les quiero mostrar esto. Que estuve comprando. Que es para los ojos. Como pueden ver. Son unos mini spa roller. Literalmente. Para los ojos. Y lo quise. Porque. Por lo menos. El de la cafeína. Que yo me he hecho. Me encantaría. Me gusta este. Para eso. Porque así. Para que penetre más. Un masajito. Cuando me eche. La crema de ojos. Así que por eso. Lo compré. Compré en Amazon. Les dejo el link abajito. Y pues. Costó. 16 dólares. Creo que costó eso. Pero esto. Le voy a dar mucho uso. Ahorita chicos. Ando mucho en eso. Desde que me hago la limpieza. No que la casa. No me lo hiciera. Pero desde que me lo he hecho. Así como más profundo. He estado mucho en eso. De cuidarme la piel. Porque no le voy a denear. Que a veces. Había unas noches. Que no me lavaba la cara. Se me pasaba. Entonces. O bueno. No es que se me pasaba. La flojera. No hay que ser flojo. Ya. Desde que empecé con esto. Todos los santos días. No me apuesto. Sin lavarme la cara. Sin echarme mis cremas de los ojos. Sin. Pues. Hacer mi rutina. Antes sí. De vez en cuando. Se me pasaba. Hoy en día. Ya no. Pero sí. Están lindos. Y me encantan. Porque viene con. Su pauchecito. Así que. Lo voy a estar utilizando. Y les contaré. Qué tal. Y por otro lado. Tengo esto. No sé. Se ve oscuro. Porque. Bueno. Aquí solamente está esta luz. Pero por otro lado tengo esto. Y bueno. Déjenme voltearlo aquí. Tengo esto. Porque. Que me lo dio Yami. Porque yo le pregunté. Porque yo veo que ya en su baño. Tiene de estos. Y esto es con una cortina para el baño. Para que no se salga el agua. Entonces. Se lo voy a colocar. Y saqué el plástico este. Porque déjenme decirles chicos. Es asqueroso. Y lo tienes que estar acá. Rato. Cambiando. Porque si no. El olor. Se queda como en el plástico. No me gusta. A diferencia de esto. Que lo puedes lavar. Hasta con cloro. Lo puedes meter a lavar. Y nada. Se lo voy a poner. Y esto que está acá. Lo voy a tirar. Así que gracias a Yami. Es que yo vi que ya lo tenía. Y yo dije. Mmm. Bueno. Le pregunté primero. Porque al principio. Yo dije. ¿Será que esto servirá? ¿Será que luego el baño va a oler a remojado? No. Para nada. Para nada. Su baño no huele así. En lo absoluto. Y como les digo. Pues se puede sacar. Y se puede lavar. Estuve lavando ropa chicos. Blanca. Ahora voy a meter de colores. Pero hay cositas que estoy secando. Como al aire libre. Este fue el que compré en Shein. Que por cierto. He pedido cosas. No les he mostrado. Pero he pedido otras cosas. Porque ya ven que envié la caja esa. No quiere decir que porque envié aquella caja. Quiere decir que todo es malo. No. Hay muchas cosas buenísimas. La franelita que usé hoy. 5 dólares me costó. Y es de Shein. Y la calidad es buenísima. Buenísima. Entonces. Yo creo que es más que todo. Depende de lo que uno pida. Uno tiene que saber pedir. Y bueno. Nada. Este me gustó muchísimo. Porque yo tengo otro. Que ese me lo envió una marca. Ya hace tiempo también. Pero ya me deshice ese. Porque ese. A diferencia de este. Se arruga horrible. 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 Y al plancharlo. No se plancha. En cambio. Este. No se arruga tanto. Este me gustó bastante. Honestamente. Entonces nada. Tengo este. Estoy secando aquí los chores de Zara. Lo voy a cerrar ahorita acá. Que estos chores. Es así. Saben. Es como de este. O sea. El material. Ya viene así. Como que se estuviese arrugadito. Y bueno. Estoy secando acá. Estos. Que son. Los. Como se llaman. Los pantalones. Estos. De. 421. Este me queda un poquito grande. Muy. Muy poquito. Si uso la correa. Perfecto. Pero si no quisiera utilizar correa. Quiero buscar un lugar. Donde yo pueda encontrar. Que me. Puedan ayudar a coser. Por lo menos. El ruedo. Este no me queda largo. Solamente. De un pantalón. Que por cierto. Es de Shein. Y me gustó. Ahorita se lo voy a mostrar. Este me gustaría. Como que me agarraran. Un poquitico. Porque. Si no me equivoco. Este es más como a la cadera. Ya ven que ahorita. También se está utilizando. Muchas cosas. De a la cadera. Pero a mí no me gustó. Entonces me gustaría. Como un tilín. Que me agarraran. Este. Creo que este nada más. No es a todos. Saben. Pero. Si me gustaría. Porque a veces. Es imposible. O si es de mi talla. Puede que me quede muy apretado. O. Si le compro un poquito. Más flojo. Es muy flojo. Entonces es difícil. Y ya les voy a mostrar otro. Ya lo traje. Login de aquí. Para que lo puedan ver mejor. Pero si. Son como de los pantalones. Esos que estoy utilizando. Así de vestir. Pero en blanco. Eso es lo que yo quería. De tener. Como de todos esos colores neutros. Que se utilizan. Negro. Beige. O bueno. Caki. Porque el que tengo. Este de Shein. Me encantó el color. Ya ven. Que el otro. Pues. Lo devolví. Este me gustó bastante. Pero bueno. Caki. Blanco. Gris. No tengo. Pero no me llama la atención. El gris. Bueno. Si tengo. Mentira. Tengo uno de gris. Si. Tengo uno. Pero. En fin. Este me llegó. En estos días. Entonces. Eh. Nada. Me gustó mucho. Al principio estaba como que. No me gusta mucho. Que no tenga bolsillo. Pero. Después dije. ¿Sabes qué? Si le van a poner bolsillo. Quiere decir que va a tener como. El parche del bolsillo aquí. Se va a ver feo. Entonces es mejor sin bolsillo. Pero. Me queda largo. De aquí me queda perfecto. 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 Lo compré en qué talla? XS. Pero de lo largo. Que si vi que dijeron mucho. Que eran largos. Me queda bien largo. Lo puedo doblar. Y así. Pero. Yo creo que. O sea. Lo puedo doblar. A veces yo lo doblo. Dependiendo. Porque si usas. Sandalitas súper finitas. Obviamente. Me queda volando. Pero como es blanco. Me gustaría. Como que tenerlo. Como al ras. No tan. No tan al ras. Ras. Porque a mí me gusta. Que me suele. Como un poquito. Pero si. Quisiera arreglar este. Eh. Quiero ver si encuentro a alguien. Quiero arreglar. Como le digo. Este. Y ya me acordé. Otro pantalón. Que es el. El. El cargo. Negro. Que yo. Que les dije. Que encontré. Que eso me lo mandaron. Ya hace tiempo. Ya ni siquiera sé. De dónde es. Honestamente. Me gustaría también. Arreglarlo. Le hace un poco. Falta un poquitico. Poquitico. Y ya. Entonces. Eso es lo único malo. De cuando uno. Es tan. 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 Flaquitico. Y es por eso. Que a mí me hubiese encantado. Aprender a coser. Porque si no. Yo me pudiese. Arreglar mi propia ropa. Miren lo que voy a cenar chicos. Es la sopita. Que ya les había mostrado. Pero. Ayer. Fui. Compré. Más carne. En Publix. Y se lo eché. Les voy a decir una cosa. De verdad. Que la carne. De Walmart. Es totalmente diferente. A la de Publix. La de Publix. Estas costillas. Tienen. Muy buen sabor. Literal. Literalmente. Así que. Eso es lo que voy a comer. Y me hice unas tajadas. Con quesito. Así que. Se están comiendo. Muy buen provecho. No puedo esperar. Porque ya son las 8 y media. Pues ya tengo hambre. A veces. Pero por él. Cuando. No tengo así mucha hambre. Espero por él. Pero ahorita ya me dio. Pues el hambre. Bueno. Llegó pirito. Esta que está acá. Se va a pasar a limpiar. Este rostro. Porque obviamente. Es justo y necesario. Así que. Me lo voy a lavar. La verdad. Me siento la piel. Tan. Tan. Pero tan limpia. Que ustedes no se imaginan. Lo único que es. Yo tengo mi piel. Porque mi piel es lisa. Yo no es que tenga acné. Ni nada por el estilo. Ahorita. Tengo unos que otros aquí. Porque me broté un poquito. Porque tengo. La comadre. Y eso sí. Porque sí. Pues. Siempre me va a salir algo. Pero como tal. No sufro así como de acné. Yo sufro como un poquito de rosá. Así. Siempre tengo como. Como. Son como una. Como unas marquitas así. Rojitas. Siempre. Pero. En sí. En sí. Esas son como las imperfecciones. Que yo pudiese tener. Pero sin embargo. Muchas personas no lo consideran así. Pero bueno. Ya saben como es uno. Uno. Es como siempre dicen. Uno. Siempre se ve. Y como sus defectos. Personas que tú las ves. Y es. Lícita. Como un culito de bebé. Así. Lícito. Me encantaría. Pero pues. Uno no es perfecto. Entonces. Yo siempre tengo como. Yo sufro de rosácea. Mejor dicho. Entonces como tal. No es algo que yo pueda. Como tal. Arreglar. Siempre voy a estar ahí. Pero mi piel. Se siente limpia. Me la siento. Casi no me la he tocado. Pero me hago así. Oh my goodness. Pero bueno. Me voy a hacer mi rutina de noche. Voy a estar utilizando. El roller. Les digo que tal. Espero que funcione. No vaya a ser que. Cuando me lo esté utilizando. Se quede ahí. Todo pegado ahí. Todo duro. Ya les contaré. Voy a lavar esta cara. Por cierto. Yo cuando me lavo la cara. En las mañanas. Yo utilizo algo diferente. Que precisamente. Para rosácea. Ya ni siquiera. Les he dicho. Este que. Redness Relief. De Eucerin. Eucerin. Me encanta. Es una marca. Que también. Me encanta muchísimo. Entonces. En la mañana. Yo utilizo esto. Porque es como un gel. Si tú tienes la piel seca. Te recomiendo. Que utilices como. Foam. Gel. Yo. En las noches. Si es que cargo. Maquillaje. No sé qué. Ahí se uso como jabón. Jabón. Porque ahí. Me quita bien. 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 Y bueno. Todo eso. Retinol. Crema de ojo. Y bueno. Ya saben que andamos utilizando este. Vamos a ver. Que tal. Dice que en 4 semanas. Ya puse hasta la alarma y todo. A ver si. Pues es verdad. Pero bueno chicos. Vamos a pasar a despedir a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por estar acá. Por sus lindos mensajes. Siempre. Gracias por estar acá. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. La verdad. Se los agradecemos muchísimo. Les mando un beso. Gigante. 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 Donde quiera que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.